TVC Deportiva Online Este sábado, catorce de mayo, doce mediodía, Estadio de Zapote, continúa el campeonato U15 de Linapa Entre los equipos Fútbol Consultants y Lancaster, se permite el ingreso de público Vívalo, disfrútelo en vivo a través de TVC Deportiva, el canal más deportivo de Cartago y patrocinan ¡Suscríbete al canal!